Es una moción presentada por uno de los afectados y entendíamos los distintos grupos municipales que era una causa a tener en cuenta y a presentarla por todos en conjunto. Dice así, la moción han transcurrido casi ocho años desde la intervención judicial de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa y como consecuencia derivada de esta, el concurso necesario de la empresa Arte y Naturaleza, situación que afectó e hizo perder sus ahorros a 477.351 familias, en su mayoría pequeños ahorradores, ascendiendo el montante global de la pérdida económica a más de 4.800 millones de euros, unas 126.000 familias y 1.775 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Casi ocho años después del estallido del caso, el procedimiento de liquidación concursal se encuentra paralizado en la práctica, siendo ineficaz ante un macro proceso de esta envergadura y con una coyuntura económica desfavorable. Detrás de ello se encuentran 470.000 personas esperando justicia, de las cuales han fallecido un importante número debido a su elevada edad. Cada año perdido pesa como una losa para las familias que no pueden recuperar sus ahorros, y más en un momento de especial necesidad, como es la presente crisis económica. Por ello, urge que el Estado, como ente permanente, apruebe cuanto antes una solución a este grave problema social. Por todo ello, los grupos municipales de Unión Progreso y Democracia, Izquierda Unida, Partido Popular y Partido Socialista, han considerado presentar esta moción de apoyo a los afectados con el objetivo de que se resuelva definitivamente y en justicia uno de los más graves casos socioeconómicos en los últimos años. Por lo anteriormente expuesto, se propone para su aprobación en el Pleno que el Ayuntamiento de Fuenlabrada manifiesta su apoyo y solidaridad con los pequeños ahorradores afectados por el fraude de las empresas Fórum Filatélico Sociedad Anónima, Afinsa Bienes Tangibles Sociedad Anónima y Arte y Naturaleza Gespar Sociedad Limitada. El Ayuntamiento de Fuenlabrada, dentro de las atribuciones que le confiere la ley, insta al Gobierno central a que busque una solución para estos pequeños ahorradores que les permita avanzar a la mayor brevedad posible hacia la finalización de los respectivos procedimientos judiciales. Fuenlabrada, dentro de las atribuciones que le confiere la ley, insta al Gobierno central a la mayor brevedad posible hacia la mayor brevedad posible hacia la mayor brevedad posible hacia la mayor brevedad posible. Fuenlabrada, dentro de las atribuciones que le confiere la ley, insta al Gobierno central a la mayor brevedad posible hacia la mayor brevedad posible hacia la mayor brevedad posible.